Con la contribución del instrumento de financiación LIFE de la Unión Europea. En posición de qué es lo que hacemos día a día, pero a su vez es una oportunidad de buscar nuevas colaboraciones con otros países o dentro de una misma región, con otros expertos y enriquecer el proyecto. Y esto es, digamos, un enfoque multidisciplinar que ataja el problema por varios diferentes aspectos y yo creo que todo el mundo puede aprender de todo el mundo. Básicamente lo que tratamos de hacer es combinar todos estos métodos para optimizar lo que es la detección de patógenos o de situaciones de declive en los ecosistemas forestales. Somos socios que nos complementamos, pero el objetivo de todos los socios es toda la superficie forestal de Euskadi, incluido la zona de trufas del sur de Álava también. No mirar todo siempre desde un mismo prisma, sino tener una visión más multidisciplinar de un mismo problema. En el marco de este proyecto estamos aplicando técnicas genómicas de mapeo por asociación para caracterizar la virulencia de diferentes aislados de hongos que hemos recogido, que en parte la mayoría es de esta región, pero también de todas las partes del mundo. En el País Vasco tenemos la ventaja de que en muy poca distancia tenemos diferentes climas. Aunque en un principio nuestro lugar de trabajo se centra en el País Vasco, pues lo que vamos a tratar de hacer es establecer un método que sea aplicable también a otros escenarios. Los resultados que nosotros obtengamos son perfectamente aplicables a otros países. Y las estrategias de control que se propongan y conocer el impacto de las mismas, también es una información que les es muy útil a aquellos países que actualmente están sufriendo los mismos problemas. Y debido al cambio climático, pues a países que hoy en día igual no están padeciendo ese tipo de enfermedades, pero que son potencialmente buenos candidatos para sufrirlas en el futuro. Hemos isolado bacterias de los árboles de un árbol de un árbol de salud saludable, y los testamos en vitro y en vivo para su capacidad de proteger y inhibir el crecimiento de dos patogénicos. Y así que hemos tenido un buen suceso con este proyecto. Esto es un buen compromiso. Los objetivos del proyecto son muy amplios. Hay una ortofoto cada año, una ortofoto que cubre todo el territorio vasco, tanto en colores reales como en infrarrojo, y nos suministra muchísima información de la evolución de las enfermedades. Bueno, supongo que los objetivos finales son siempre prácticos, ¿verdad? Es algo que los usuarios en la industria pueden aplicar, en este caso, para mitigar algunos de los dañados por los fungios. El objetivo es crear productividad, reducir el dañado, creo que en particular con productos de árbol, eso es importante porque aumenta su valor. Detección precoz en el monte, cuando estamos observando los primeros síntomas de una enfermedad, no se produce una dispersión a gran escala. Una de las cosas que miramos en esta detección precoz es el impacto que pueda tener la transmisión del patógeno a través de la semilla. Para evitar la dispersión del fosero de circinatum, existen tratamientos sanitarios, medidas sanitarias, pero son limitadas, con lo cual lo fundamental es usar semilla no infectada. Si tuviéramos un problema importante de una plaga forestal o de una enfermedad forestal que atacara a prácticamente el 80% de nuestra producción de madera, el impacto sobre el sector económico sería brutal. El objetivo final sería tener mapas de predicción espaciales de todas las enfermedades que puedes encontrar aquí, que son Fusarium, Diplodia y varios otros patógenos. Desarrollar un sistema de detección de enfermedades que sea innovador y sobre todo a desarrollar aplicaciones que puedan ser utilizadas por distintas entidades que gestionan lo que es el mundo forestal, para que puedan obtener información del impacto que tienen estas enfermedades, el impacto que podrían tener las medidas de control, porque a veces son extremadamente agresivas, y saber un poco también el aspecto económico y también ambiental de ambas cosas. Están desarrollando una metodología adecuada para controlar este tipo de patógenos que es extrapolable a cualquier otra parte europea.